Este truco está muy interesante. De esta forma nos enseñan que nuestros cubiertos van a quedar más relucientes, como nuevos. Y para ello solo utiliza papel aluminio, entre otros ingredientes. ¿Será verdad? Aquí tenemos los cubiertos que voy a utilizar. Esto sería la captura del antes y luego les muestro el resultado al final en comparación. Agregamos un litro de agua. Colocamos los cubiertos. Encendemos. Agregamos media cucharada de bicarbonato. Media cucharada de azúcar. Agregamos una cucharada de vinagre. Removemos para disolver los ingredientes. Ahora sí, lo dejamos hervir. Ahora cortamos cuatro pedazos de papel aluminio. Y lo hacemos pelotitas. Como ustedes pueden ver, el agua ya está hirviendo. Ahora sí le agrego estas bolitas de papel aluminio. Y lo dejamos hervir por diez minutos. Ya han transcurrido diez minutos y así es como va quedando. Apagamos la cocina. Y retiramos las pelotitas de aluminio. Aquí ya tenemos los cubiertos. Ya lo he terminado de lavar. Ahora sí lo vamos a secar. Para luego colocarlo nuevamente en la mesa. Y tomar la captura de la comparativa. Del antes y el después. No sé ustedes, pero yo lo veo casi exactamente igual. Pero ahí les dejo la comparativa.